Hoy desde Cartagena de Indias les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos. El jefe de la cartera de defensa destacó el sacrificio de centenares de uniformados. En el marco de la ceremonia del Día de los Héroes de la Nación, en el desfile en conmemoración de los 206 años del grito de independencia, el ministro Villegas acompañó a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Por otra parte, el ARC Golfo de Morrosquillo y el ARC Bahía Málaga tocaron por primera vez agua para comenzar a servir a los colombianos a través de misiones humanitarias. El ministro recibió al Tren de la Sabana, que transportó desde Sogamoso, Boyacá, hasta Bogotá, 600 toneladas de cemento e insumos para construcción. El ministro Villegas y el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, firmaron el Convenio de Renovación Urbanística, contrato de la cesión del Batallón Paraíso, donde funciona la segunda brigada, al distrito de Barranquilla. Gracias a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, el país tuvo un abastecimiento aceptable y una movilidad fluida en las carreteras durante el paro de camioneros que se levantó este viernes. Así lo anunció el ministro de Defensa desde la ciudad de Barranquilla. Finalmente, el ministro Villegas acompañó a la Armada Nacional en la conmemoración de su aniversario. Esta semana recuerde visitar nuestras redes sociales para que disfrute de un especial musical con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.